¿Por qué tuvieron que esperar que el mercado agarrara fuego? Vendedores del mercado San Miguelito aseguran que el incendio registrado la mañana de este miércoles 22 pudo haberse evitado. Allí el sistema eléctrico es el que ha colapsado. La zona de Bazares ya era una bomba de tiempo desde años. Ellos dicen haber reportado dichas fallas a diferentes administraciones municipales. Sin embargo, estas no prestaron atención a la problemática y realizaron una mala distribución de los negocios. Según datos preliminares de las autoridades, entre un 45 y un 50% del edificio del mercado fue consumido por las llamas. Con imágenes del staff de Grupo LPG, este es un informe para laprensagrafica.com